Hola, bienvenidos al canal del cafecito, yo soy Carlos y yo soy Araceli y hoy les tenemos este rico pan de calabaza, pumpkin spice bread, delicioso, bien rico, mira que rico se ve, acaba de salir del horno, miren que rico, bien humectado, como se dice, como bien ajá, bien, nada de seco, ajá, y quédense con nosotros si quieren saber como hacer este rico pan Acompáñennos Para esta receta lo que vamos a ocupar es harina de todo uso, aquí tengo polo para hornear, bacon sale, carbonato, sal, canela, y esta es sabor de calabaza, pumpkin spice Especia de calabaza Especia de calabaza, si no tienen esta especie de alcance, en la descripción yo les voy a poner como pueden hacerla, con las piezas que ya van a poner en casa Dos huevos, leche, aceite, azúcar morena, azúcar blanca, vainilla, y puré de calabaza Todas las cantidades van a estar en la cajita de descripción Vamos a comenzar con lo seco, y aquí vamos a poner todo lo seco Lo vamos a mezclar y lo ponemos en un lado, y vamos a empezar con los mojados Vamos a poner los huevos Vamos a poner los huevos Vamos a ponerle la leche Y vamos a ponerle la leche Vamos a ponerle la leche Ahora vamos a ponerle la leche Ahora vamos a ponerle el azúcar Yo voy a hacer la mitad y ahorita hago lo demás Vamos a ponerle la leche La vainilla Y el aceite de vegetal Ya que está bien incorporado, vamos a incluir poco a poco los secos Yerrimos el resto y aquí ya quedó bien mezclado lo ponemos a un lado y vamos a hacer el topping que va arriba y para el topping que vamos a poner arriba lleva canela, azúcar morena, azúcar regular y harina entonces todo lo vamos a mezclar y ahora le vamos a poner mantequilla derretida y así como ven como grumos como chunky como dirías así quieren que quede porque eso lo vamos a poner que no quede pues muy desbaratado que quede así como con pedajosito vamos a ingresar nuestro refractario para echar nuestra pan aquí aquí ya tengo mi refractario que ingresé con mantequilla y vamos a echar nuestra pan, nuestra masa más bien nuestra mezcla nuestra mezcla aquí sí y y y y y Vamos a agarrar todo para que nos costille. Ahora que ya esta, vamos a ponerle el topping con nuestras manos bien limpias encima. Yo ya tengo mi horno calentando y lo quieren poner a 325 grados Fahrenheit o a 162 grados centígrados. Y asi quedo, lo vamos a meter al horno. Ahora si va nuestro pan al horno. Lo vamos a poner por una hora. Y aqui ya estuvo nuestro pan, lo voy a sacar. Se va riquísimo. Cuanto dura en total siempre? Son 1 hora y 30 minutos. Todo depende tambien del molde que usen verdad? Si, pero como este esta grueso dura un poco mas. Y aqui lo vamos a dejar que se enfri, porque esta caliente. Asi quedo nuestro pan. Miren que rico se ve, todavia esta caliente, pero se ve bien moist. Bien, esta bien humectado. Y ajá. Y huele riquisimo. Bueno y asi queda el pan de calabaza riquisimo, se lo recomendamos, ojala que les guste. Si les gusta denle me gusta y siganos para mas videos. Acuérdense que esto esta ahorita en temporada y esta, creanme que esta riquisimo. Se lo recomendamos. Hasta luego. Adios. Adios